Hola buenas, para mi hoy es viernes y que tengo los viernes, compritas os voy a traer las mini mini compras de Mercadona, son 6 cositas una de ellas un caprichazo, un caprichazo del copón vale, empezamos, el caprichazo yo en las navidades pasadas compré estos bombones son de Mercadona y son bombones de chocolate vienen de avellana, de fondant, de praliné y de almendras sé que esto no es de dieta pero tampoco comimos a menudo y lo tengo por si acaso viene alguien y alguna vez nos apetece a nosotros un bombón o algo pero no se le sirve normal cuestan a 3 euros y estarán de oferta hasta el 6 de enero los he visto y he dicho, estos estaban ricos estos estaban muy ricos apaga pero bueno me gustan bastante estos bombones aunque mis preferidos son los Ferrero Rocher de hecho concretamente los Rod Noir que ya no se venden solos eran mis preferidos pero los retiraron me quedo con los Ferrero pero estos por 3 euros vienen una cantidad enorme vienen a 470 gramos de bombones y está hasta aquí vale está hasta aquí todo esto son bombones 3 euritos y huelen muy bien huelen muy bien soy golosa que le voy a hacer vale no tenía ni idea que hacer de comer y que iba a hacer la la pechuga con nata y sopa de cebolla iba a hacer este sobre me ha costado 72 céntimos las dos he ido a Mercadona es que es prefiero la de aliada cuando la encuentro prefiero la de la buena cuando la encuentro pero como he ido a Mercadona lo que he encontrado vale pero Canaris está malito de la barriga y me toca cambiar el menú hay pechuga pechuga descongelándose así que de nata y sopa de cebolla nada probablemente a la plancha con especias y un puré de patatas así que esto lo guardo en la de pesa la última vez que grabé no me acuerdo si fue la semana pasada o no compré un bote de estos que me costó 64 céntimos a Canaris este formato le he encantado nosotros nos lo tomamos en el desayuno y esto ha dado para 4 vasos tal cual o sea para dos días los dos y también he comprado el uy el tropical igual a 64 céntimos por tener por tener también he comprado pimentón dulce pimentón dulce lo terminé el otro día cuando hice la sopa castellana cuando la vuelva a hacer la grabaré lo dije lo dije la volveré a hacer cuando la vuelva a grabar así yo tengo el pimentón y no me no me tengo que preocupar 55 céntimos más cositas esto os voy a explicar con qué lo usamos nosotros esto es sal de ajo esto vulgarmente es sal y ajo sal ajo deshidratado y antiaglomerante esto es sal con ajo se podría hacer igualmente mezclando sal con ajo creo vamos y quizá pasándolo por la picadora porque esto es muy finito quizá pasándolo por la picadora para qué uso esto esto lo usamos en el tomate rallado de por las mañanas aparte de carne en carne a plancha o cualquier cosa pero mayormente esto lo ponemos en el tomate de por las mañanas Canaris mete unos tomates en la picadora obviamente los lavamos y les quitamos el péndulo que tienen viene un gato gordo pero no podemos mimos es su hora no le he hecho ni caso cuando ha entrado bueno pues le quita el péndulo al tomate y lo lava y lo mete en la picadora pica bien el tomate y luego cuando ya está picado le ponemos aceite de oliva y sal de ajo está buenísimo para las tostadas para un bocadillo está buenísimo pero buenísimo y así ya te lleva la sal y también lleva el ajo y esto ha costado un eurito el nuestro le queda un suspiro y además como le pasa a los saleros todos los tapones están están casi embozados así que tengo que desembozarlo para poder terminarlo y nada esto es todo ahora os voy a traer un haul de Primark porque he ido al Primark una de las raras ocasiones en las que yo voy a Primark básicamente pero os voy a traer un haul de Primark así que nada espero que os haya gustado un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!